¿Qué es la subcomisión de comunicación a la sociedad? Me voy a dirigir a médicos clínicos. En el año 2007 se realizó a pedido de la Subcomisión de Comunicación a la Sociedad una encuesta sobre 1.125 mujeres entre 40 y 70 años de diversos niveles socioculturales y socioeconómicos de todas las regiones del país. En esta encuesta se hizo sobre la base de 16 preguntas y voy a sintetizarle algunas de las más importantes conclusiones. El 70% de las mujeres consultan al médico clínico y lo hacen, yo diría, cada 12 meses promedio con un rango que va de 6 meses a 18 meses. Pero las conclusiones más importantes son que sobre este número importante de mujeres el 34 al 34% de las mujeres no les revisan las mamas y sobre el total de 1.125 mujeres solamente el 38% tenían una mamografía anual. A la pregunta de por qué no se realizaba la mamografía respondían que porque no le indicaban, no le daban la indicación para su realización. La otra pregunta fue cómo interpretaban el autoexamen y se asombraron porque la mayoría de las mujeres no sabían ni le habían explicado nunca cómo es el autoexamen y cómo debe ser realizado. A excepción de un grupo muy pequeño de aproximadamente un 30% que sí lo realizaban pero no correctamente y un tanto, un porcentaje que no lo hacían por temor a encontrarse algo ya que se encontraban en perfecto estado de salud. Los estudios mamográficos actuales son de una conclusión, de una precisión extraordinaria. No solamente la mamografía, sino la ecografía, las nuevas metodologías, la mamografía digital, la 3D, todos ellos complementados en determinadas circunstancias con las punciones biópsicas en manos de radiólogos mamarios nos llevan a un diagnóstico precoz que nos lleva, valga la redundancia, a una curación de aproximadamente el 98-99%. La clásica mastectomía radical de años pasados ha ido dejando espacio a las resecciones parciales. Si a eso le sumamos la investigación del primer ganglio de la cadena axilar, lo que hoy denominamos el ganglio sentinela, vemos que no solamente llevamos a una curación del 98%, sino que además mantenemos una estética para la mujer de gran valor. Esas grandes linfadenectomías con severas consecuencias como los linfoedemas terribles que veíamos en una época, hoy prácticamente con la investigación del primer ganglio y de ser positivo, no más de 8, 9 o 10 ganglios, tenemos muy buenos resultados y una curación de prácticamente el 98%. Tenemos que tener en cuenta que los dos cánceres habituales en la mujer son, como dijimos, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. Los clínicos necesitan exigirle a la mujer su actualización del Papa Nicolau. Las lesiones iniciales de cuello uterino tienen una curación también del 98.5%. El cuello de útero en la prevención tiene un trípode, un trípode de diagnóstico y de prevención, que es el Papa Nicolau, la colposcopía y la biopsia dirigida bajo control colposcopio. Si bien no podemos exigir que el clínico emplee toda esa tecnología por ser del especialista, pero exigirle a la mujer que tenga actualizado a su Papa Nicolau. Realmente, en este momento y en nuestro hospital, el Hospital Durán, la edad de incidencia de todas estas lesiones cada vez es más joven. En este momento, el 49% de las pacientes con lesiones iniciales son menores de 30 años y el 27% menores de 25 años. Mujeres que no han cumplido el ciclo de la reproducción y que es necesario tenerlas dentro de un plan de estudio y de seguimiento para evitar tener que llegar a cirugías tan radicales como han sido la época de los vaciamientos pelvianos. Hoy en día, en cuello, exactamente igual que en mama, las resecciones parciales, las pequeñas resecciones de cuello de útero nos llevan a una curación aproximadamente, en nuestra experiencia y en nuestro servicio de patología cervical y colpohopía del Hospital Durán del 98.5%. Hay otra patología que es la espada de Damocles del paciente y del médico, que es el cáncer de ovario. Es habitual que a la consulta del clínico la mujer refiera que tiene trastornos digestivos, que está comiendo en exceso, que tiene su abdomen globuloso porque está aumentando de peso y cuando llegan a la consulta nos encontramos con la gran sorpresa de que esa distensión abdominal, ese aumento del volumen que no le permite abrochar sus prendas, no es más que la expresión de una acitis muy importante y en la palpación nos encontramos con masas tumorales flotando en el líquido acítico como témpanos en el agua. La ecografía que puede muy bien el clínico solicitar, la ecografía abdominal, la ecografía ginecológica, hace y nos lleva a un diagnóstico oportuno en el cambio del tamaño de los ovarios, sobre todo en mujeres que han pasado los 45, 50 años. Hoy en día las ecografías, las ecografías digitales, las punciones abdominales, la laparoscopía, los marcadores tumorales como el CA-125 para ovario, nos puede llevar a un diagnóstico precoz con tratamientos no tan radicales y con resultados excelentes, sobre todo en personas que también se dan en mujeres de 30, 35 años que a veces quieren seguir manteniendo su capacidad de fertilidad. Por eso creo que es una de las cosas que el clínico debe pedir, es la ecografía abdominal y la ecografía ginecológica, sin llegar a ser la transvaginal con una ecografía ginecológica pelviana, puede hacer un control muy bueno del tamaño de los ovarios. Otro de los problemas que se plantean y escapa a veces a la consideración clínica es el carcinoma de endometrio. La ecografía es muy importante para mujeres mayores de 50 años. Una posmenopáusica alejada que en la ecografía nos está hablando de un endometrio mayor de 10 milímetros es muy llamativo. Una posmenopáusica alejada, una mujer de 60, 65 años que tiene un endometrio superior a 10 milímetros. Superior a veces está muy discutido pero puede ser mayor también de 5 milímetros, de 7 milímetros. Hay que estar muy atento, recurrir al especialista porque podemos estar frente a una lesión inicial de endometrio. Las laparoscopías como la histeroscopía y las biopsias dirigidas bajo control histeroscópico puede llamarnos la atención, puede llevarnos a diagnósticos muy importantes y de esa manera podemos prevenir o por lo menos curar lesiones incipientes de cavidad uterina. ¿Qué es la prevención de 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 la prevención genitomamario? Es muy importante que el clínico que lleva el 70% de las consultas en distintas regiones del país tenga en cuenta que tiene toda la autoridad para revisar las mamas y para pedir una mamografía. Vuelvo a insistir, ya las grandes mastectomías, las grandes linfodendectomías han cedido un paso muy importante para las resecciones en menos, para las linfodendectomías pequeñas con resultados excelentes de curación y además con una preservación de la estética tan importante para la mujer en relación a sus mamas. Vale lo que digo para el cuello del útero. No podemos admitir que hoy lleguen mujeres a la consulta con un estadio avanzado de cuello uterino. Piensen todos ustedes que George Papa Nicolau describió su metodología en 1925. Alguien dijo, un gran ginecólogo estadounidense dijo, si en Latinoamérica las mujeres entre los 40 y los 50 años tuvieran un solo Papa Nicolau disminuiríamos la mortalidad por cáncer de cuello en un 50%. Un solo Papa Nicolau entre los 40 y 50 años 50% menos de mortalidad de cáncer de cuello uterino. Y cuando pensamos que cada vez se da en mujeres más jóvenes el clínico debe exigirle a esa paciente que actualice su Papa Nicolau y explicarle detenidamente cuáles son las ventajas. Vale lo que decimos para ovario y para endometrio. El ovario sigue siendo la espada la mortalidad es muy alta la única forma de evitar disminuir esa mortalidad es el diagnóstico precoz. Un carcinoma pequeño de ovario tiene un porcentaje de curación superior al 80%. Un cáncer avanzado de ovario aunque la paciente se encuentra en perfecto estado de salud ya tiene metástasis en epiplón en peritoneo y por qué no alguna metástasis ya alejada. Queridos clínicos queridos colegas es un toque de atención para que todos ustedes al tener el 70% de la consulta en las distintas regiones del país y en mujeres que cada vez cada vez que aumenta más la edad cuanto más mayores se hacen más consultan al clínico. Ustedes tienen en sus manos la disminución de la mortalidad de cáncer de mama y cáncer de cuello uterino. Muchas gracias.